Nosotros, digamos que con Superlitio tenemos un vínculo de hace muchos años, pues de personalmente, sí, prácticamente desde que comenzó Superlitio, que pertenecían a otras bandas, entonces, digamos que el camino mío, pues como realizador, ha ido a la par del camino de Superlitio, entonces siento yo que es un asunto de complicidad. Siempre nos ha sorprendido que confíe tanto en nosotros tan ciegamente, pero lo apreciamos tremendamente. El primer trabajo que hicimos fue Perro Come Perro, que nos pidió un poco como canción a pedido para la película y tratar como de representar un poco toda la historia en una canción. Primera vez que hacíamos una canción así, ¿no? Sí, y creo que la experiencia con Carlos siempre ha sido como muchos puntos en común también, a partir de donde venimos, ¿no? La banda y él, ¿no? Que venimos de una Cali y de muchos sitios comunes en Cali, ¿no? O sea, la universidad, el cine, el Parque del Perro San Fernando, la noche, la salsa, qué sé yo, el rock. Entonces, eso nos facilita mucho como la, creo que la comunicación en imágenes y en música, ¿no? De ida y vuelta. Ante todo, es el mismo idioma que se ejerce desde Cali. Él lo hace con las películas de una manera magistral y nosotros tratamos como de, desde la música, también mostrar lo que es Cali y sus orígenes también, literatura, su comida, toda su vuelta. Entonces, es súper fluido trabajar con Carlos, es un placer. Y en este caso, había una escena en que realmente eso ocurría, ¿no? La música le estaba proponiendo algo al personaje para prácticamente un viaje, pues. Entonces, esa fue más o menos la tarea con Superlíquico. Se construyó una canción por encargo. Es muy interesante hacer una producción así. Yo siento que aquí sí estoy balbuceando, estoy aprendiendo a caminar porque hay muchas cosas que están explorándose o que yo estoy explorando como realizador y es una forma de contar una historia diferente, ¿no? Porque no se enfoca tanto al espectador hacia un punto, sino que el espectador prácticamente escoge entre una variable muy grande que uno le propone, que es una variable de una visual completa. Siempre, digamos, toda la obra de Andrés, pero diría un poco más lo que representa a él como alguien que le toca nacer en una ciudad donde dominantemente es salsa, es una ciudad de cultura tropical y siendo rockero, como empieza a balancear esas dos cosas y apreciarlas y a usarlas como un poco de inspiración. Ha sido también como un proceso muy similar para nosotros porque nosotros empezamos siendo rockeros y a través de vivir en Cali, los años, hemos ido como apropiando un poco de eso. Entonces, sentimos como mucha similitud en ese viaje de pasar un poco del rock a lo salsero, a lo tropical y pues realmente toca estar en Cali como para poder entender eso como es, pero nosotros felices, siempre ha sido como un referente y cuando, de hecho sabíamos que Cali iba a hacer la película esta vez lo jodimos un buen rato, como que realmente queríamos ver cómo podíamos aportar algo para estar ahí. Andrés Caicedo hace parte como de todo ese onírico del Valle Claucano y para nosotros también es influencia directa nuestra también en nuestras canciones, en cómo sentimos un poco simulación y no, es algo pues que, no sé, es un puro cambio. Pues es un compromiso, yo creo que como todas las películas, pero especialmente yo creo que el ejercicio grande era tratar de encontrar el manifiesto de la obra, yo creo que ese era el objetivo principal, encontrar el manifiesto de la obra, porque traducir la obra a una película de una manera mecánica, como que encajaran todas las piezas, era imposible, porque la novela de Andrés Caicedo es una obra maestra, pues, es una obra muy densa de unos universos, de unos ambientes que se conectan unos con otros y que, en la estrategia cinematográfica que nosotros llevábamos a cabo, o no era posible, nosotros teníamos que hacer una obra inspirada en la novela más, no una adaptación concreta. Y eso fue más o menos lo que hicimos. Inicialmente habíamos trabajado en otra canción, porque era para otra escena, era como muy específica la escena en la que iba a ser, era algo mucho más agresivo en sonido también y en letra y en lo que se quería mostrar también en imagen, digamos que eso cambió y había en el disco, en el último disco que sacamos el año pasado, que se llama Nocturna, había un track que yo le había mostrado inclusive en su forma de maqueta, todavía ni siquiera la habíamos grabado, se le había mostrado a Carlos y él después lo recordó y cuando ya lo recordó, pues ya el disco estaba avanzado y la escuchó y me mostró también partes de la escena donde iba a ir y era casi que parecía hecho para ese pedazo de la película, o sea, alcanzaba excelentemente. Es un bello clip de la película, es un bello sonoro y está muy bien montado, se canta en medio de ahí. Y a toda la gente de Revista Sono, Superlitio, acá desde Árbol Naranja, piden que viva la música.